¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les saludo a la Miss Carmen Esta mañana vamos a comenzar con una canción Para eso les voy a invitar que se paren Pónganse de pie chicos Y cantemos juntos esta canción Para activar todo nuestro cuerpo Y poder trabajar muy bien Con este ritmo yo voy a activarme Con este ritmo yo voy a cantar Con este ritmo yo voy a activarme Con este ritmo yo voy a cantar Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, dando vueltas Con un brinito voy a caminar Con este ritmo yo voy a activarme Con este ritmo yo voy a cantar Con este ritmo yo voy a activarme Con este ritmo yo voy a cantar Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, dando vueltas Con un brinito voy a terminar Por gusto, pie derecha Por gusto, pie derecho, pie izquierdo Y singular, pie pie derech Con un brinito voy a cantar Por gusto, pie no hay Por gusto, piewynito voy a cantar Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, dando vueltas Muy bien chicos, antes de empezar la clase, vamos a ver un video para ver de qué trema iré a trabajar o qué sistema voy a coger el día de hoy. ¡Veámonos juntos! Te doy la bienvenida al sistema circulatorio. Este es el corazón, el motor principal del sistema. El sistema circulatorio lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Para cuidar el sistema circulatorio tienes que hacer ejercicio y tener una alimentación sana. El corazón es un músculo. Cada movimiento o latido que da permite que la sangre llegue a todo el cuerpo. Para saber el tamaño de tu corazón, cierra tu mano. El corazón tiene el tamaño de tu puño. Está colocado en el centro del pecho hacia tu izquierda. Ahora que ya conoces al corazón, vamos a ver qué lleva la sangre. ¡Hola! Yo soy un glóbulo rojo y llevo el oxígeno a las células para que puedan conseguir energía. Estos son los glóbulos blancos y se encargan de luchar contra las sustancias extrañas. Estas son las plaquetas. Su misión es arreglar las venas y arterias, que se rompen al hacernos una herida y así no perder sangre. Juntos formamos la sangre, el líquido rojo que te sale cuando te haces una herida. Nuestro recorrido comienza y termina en el corazón. La sangre llega a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, que son tubos para transportarla. Las arterias son los tubos que nos transportan desde el corazón a los órganos y las células. Los capilares son tubos pequeños donde se intercambia el oxígeno y los alimentos. Las venas son los tubos que nos llevan de vuelta desde los órganos al corazón. Así es como los órganos y las células consiguen el alimento y oxígeno necesario para sobrevivir. La sangre, concretamente nosotros, los glóbulos rojos, nos llevamos sustancias de desecho que no quieren las células y dióxido de carbono. Ya hemos llegado al corazón, así que aquí acaba nuestro viaje. Antes de comenzar un nuevo recorrido, vamos a cargarnos de oxígeno y nutrientes. ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Hasta pronto! ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! ¡Bien! Entonces, hoy vamos a trabajar nuestro sistema circulatorio, ¿verdad? Para eso he traído acá mi imagen. ¿Lo ven? Muy bien. Vamos a pegarlo acá en la pizarra. ¡Excelente! Ahí está nuestro sistema circulatorio. Ahora, vamos a escuchar lo que la Miss les va a explicar. Muy bien, chicos. Entonces, les voy a explicar acerca del sistema circulatorio. Como acá podemos observar, nuestro sistema circulatorio está compuesto por las venas, que son todas las líneas de color azul, y las arterias, que son las líneas de color rojo. Pero, también hay una parte importante y primordial. Es el cora, el corazón, chicos. El corazón es el que bombea, ¿verdad? Así, pum, pum. Cuando ustedes corren, su corazón como está así, ¿verdad? Late rápido, porque es el que bombea, y es el que se carga de llevar la sangre a todo nuestro cuerpo. Si nuestro corazón dejara de bombear, entonces, no haría la función que le corresponde, que es trasladar o transportar la sangre a todo nuestro cuerpo. ¿Verdad, chicos? Porque ustedes saben, así como está en la imagen de acá, todo nuestro cuerpo está cubierto de venas y de arterias. Miren, aquí está. Hay unos tubitos que tenemos nosotros acá en nuestro corazón, en donde la sangre sale, dice, y se traslada por el cuello, luego por nuestra cabeza, finalmente acá. Sigue en los brazos. Y así va bajando por nuestro tórax. ¿Sí, chicos? Se va deslizando por el tórax y comparte hacia las piernas, que llega hasta la punta de nuestros pies. De esa manera, ellos van entregando, dice, oxígeno y nutrientes. Pero también en nuestro sistema circulatorio hay dos glóbulos. ¿Saben cómo se llaman? El glóbulo rojo y el glóbulo blanco. Cada uno de ellos tiene una función. Este glóbulo rojo, que ustedes lo observan acá, tiene una proteína, a la cual nosotros lo conocemos como la hemoglobina, en donde muchas personas dicen que si nosotros comemos muchos cítricos, vamos a matar a nuestro glóbulo rojo. ¿Verdad, chicos? Y si pasaría eso, nos puede dar la anemia. Entonces, mientras más glóbulos rojos tengamos, nosotros vamos a tener muy bien nuestra hemoglobina. Nuestro glóbulo blanco también es importante. ¿Saben por qué? Porque se encarga de prevenir infecciones en caso nosotros nos accidentemos, chicos. ¿Lo ven? Pero también hay otro en el cual se conoce como plaquetas, que está acá. Él es como un escudo protector. Si nosotros nos lastimamos una heridita, la plaqueta va a permitir a que la herida se cierre. Si no que ustedes no lo ven bien, pero es gracias a la plaqueta que nuestra herida se cierra. Si en caso nosotros tenemos un accidente, chicos. Entonces, son muy importantes, entonces. Como ya les mostré, nuestro glóbulo rojo y nuestro glóbulo blanco. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Ahora la vamos a hacer con nombres. Nos dice, como ustedes lo ven ahí, arterias. Las arterias son los que conducen, dicen los vasos sanguíneos desde el corazón. Vamos a ponerlo por acá. Arterias en el rojo. Son las que conducen la sangre desde el corazón y reparten a todo nuestro cuerpito. Nos dice así. Por otro lado, gracias a las venas, como ustedes lo ven acá, hace su recorrido y va entregando oxígeno y clientes. De esto se encargan las venas. ¿Verdad? Transportan la sangre desde los capilares hasta el corazón. Y lo vamos a poner acá. ¿Dónde corresponde? Pero también nos dice, nuestro sistema circulatorio nos hace un viaje circular, o sea, va retornando. Y así como baja hasta la punta de los pies, nos dice que regresa nuevamente con nuevos nutrientes. Toda la sangre va regresando hasta llegar a nuestros pulmones. Y allí, cuando llegan a los pulmones, se oxigenan, ¿no? Recuperan nuevamente lo que es el oxígeno y vuelve a nuestro corazón. Cuando sale de nuestro corazón gracias a las arterias, retorna nuevamente al corazón. Es por eso que en el sistema circulatorio la sangre sale del corazón y reparte, ¿verdad? A todo nuestro cuerpo hasta la punta de nuestros pies, pero también retorna, chicos. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá está el corazón. ¡Excelente, chicos! Entonces, la parte más primordial e importante es el corazón, ¿verdad? Porque se encarga de bombear. Es como una máquina, un motor, que si deja de bombear, nuestro corazón va a dejar de funcionar, ¿verdad, chicos? ¡Excelente! Vamos a continuar. Si nosotros queremos saber cuál es el tamaño de nuestro corazón, solamente tenemos que hacer así, un puñito. Y el tamaño de este puñito es nuestro corazón, chicos. ¿No lo sabían? Bueno, ahora ya lo saben. Me parece genial. Eso es lo que hemos aprendido entonces el día de hoy, chicos. ¿Cómo funciona nuestro sistema circulatorio? Y es muy fácil. Solamente es gracias a las venas y las arterias es que la sangre nos lleva y lo trae. ¿Verdad, chicos? Muy bien. Pero hay una parte muy importante. ¿Cuál es, dijimos? El que bombea en la sangre así. Pum, 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 pum. ¿No? Que es como un puño y que se encuentra a nuestro lado izquierdo. Está en el centro, pero nuestro lado izquierdo está nuestro corazoncito. Por eso, cuando nosotros pongamos nuestra manito acá, vamos a sentir clarito cómo late nuestro corazón, chicos. ¿Verdad? Excelente, mis niños. Entonces, espero que les haya gustado la clase de nuestro sistema circulatorio. Le mando muchos besos a todos ustedes y me despido de ustedes. Bye, bye. Me he divertido hoy cantando y bailando voy Nuestro día terminó Diremos todos adiós Con una mano arriba Adiós, adiós Con la otra manito arriba Adiós, adiós Moviendo la cabeza Adiós, adiós Moviendo los piecitos Adiós, adiós Mandando muchos besitos Y abrazos por montón Muah, muah Blue, blue Bye, bye, chicos.